Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al versículo 14 dice así en la reina valera contemporánea Nombre de Jesús Cuando entréis o entren a la tierra que el Señor tu Dios te da No cometa los mismos actos repugnantes que practican esas naciones Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por fuego Ni nadie que practique la adivinación, ni ser agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago Ni nadie que consulta a los muertos Al Señor le repugna todo lo que hacen estas cosas y precisamente por esos actos repugnantes El Señor tu Dios los va a expulsar de su presencia a esas naciones Delante de tu Señor, del Señor tu Dios, debes ser perfecto Porque las naciones de las que vas a tomar posesión Prestan oído a los agoreros y los adivinos Pero a ti en el Señor tu Dios no te permite Pero a ti en el Señor tu Dios no te permite hacer caso Hasta ahí El Señor ya venció en las palabras, toma asiento Los que se pusieron de pie, muchas gracias Dios les bendiga Mire, en esta noche vengo contento, vengo gozoso Porque el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante especial como todos los temas En esta noche, por si usted quiera anotarlo, trae una libretita o algo así El tema se titula La Biblia y el Horóscopo Este tema vamos a estar hablando acerca de lo que es el horóscopo Yo quiero preguntarle aquí, ¿cuántos son Aries? ¿Cuántos son Tauro? Géminis, Escorpión, Pisces, Leo, Sagitario, etcétera Mire, el detalle de ver el horóscopo El ver el horóscopo es una práctica que hacíamos con cierta regularidad Antes de que conociéramos del Señor Es más, todavía sucede que actualmente yo he llegado a conocer jovencitos o jovencitas O aún hermanos o hermanas en la fe Que miran el horóscopo Ya sea en la tele, en el periódico o en el celular Ven ahí en el horóscopo viene su número de la suerte Dice, hoy tendrás un día malo Hoy invierte aquí, hoy invierte allá, etcétera, etcétera Y de hecho la gente que, y quiero que podamos tratar de separar esto del creyente y del no creyente El creyente lo mira para de cierta manera sentirse inspirado O de cierta manera encontrar algún impulso a poder tomar una decisión en su vida por medio del horóscopo Y la otra son las personas que no conocen del Señor Las personas que no conocen del Señor, bueno de igual manera Los que conocen del Señor y los que no conocen del Señor Que miran el horóscopo, no está bien delante de la palabra, delante de la presencia de Dios Los que no conocen del Señor, lo miran Y muchas veces hasta para tomar decisiones dependen de su signo zodiacal Por ejemplo, resulta que yo, por ser, no sé, escorpión Puedo tener un carácter de, muy efusivo, muy enojón Y resulta que me toca a una esposa que es de signo sagitario Y los sagitarios también no se dejan Y chocamos y en vez de tratar de mediar y encontrar el problema Encontrar el meollo del asunto Decimos, bueno es que yo soy escorpión, es que yo soy sagitario Es que yo soy piscis, es que yo soy acuario Yo soy leo, yo soy tauro, yo soy cáncer Y automáticamente nos refugiamos, nos respaldamos A que nuestra manera de ser A que nuestra incompatibilidad con cualquier otra persona Se la atribuimos a los signos zodiacales No le voy a decir cuál es la historia de los signos zodiacales Para eso vamos a verlo más adelante Ahorita no, ahorita nos vamos a centrar acerca de lo que dice la Biblia Acerca, referente, perdón, a este tema Dice la palabra del Señor que Dios Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto Le dice a Moisés, para que le diga a los israelitas El día de mañana será el primer día del mes primero Del primer año en el que ustedes salen de mi pueblo Y para esto tendremos que tratar de conocer un poco acerca de la historia de Israel Ya no de manera, bueno si referente a la Biblia Todo lo que es el pueblo de Israel Va referente acerca de la palabra de Dios Y acerca del Dios de Israel Sin embargo cuando Moisés sale de Egipto Sale el primer día O cuando participan de la Pascua El primer día del mes uno, del año uno Que vendría siendo actualmente, ¿qué fecha? Exactamente Actualmente nosotros no nos regimos mediante el calendario judío Nos estamos, nosotros vivimos actualmente mediante el calendario gregoriano Que fue creado por el Papa Gregorio el Grande Por ahí en el siglo VIII, IX me parece Puede ser que me equivoque en las fechas Pero de que lo creo Fue parte de este calendario El Papa Gregorio el Grande Pues fue él Por eso se llama el calendario gregoriano Y actualmente el calendario gregoriano es Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Y diciembre Se supone que a los meses actuales como los tenemos nosotros Fueron hechos con un motivo Fueron hechos con cierta religiosidad Por ejemplo, el mes de octubre ¿Por qué creo que se llama el mes de octubre? Porque era el mes october El mes octavo Y también tenía que ver con el emperador Octavius Pero por ahí dijo un emperador Ah, que nada más él tiene su mes No, yo también quiero tener mi mes Y se llamaba Augusto César ¿Y cómo cree que se llamó su mes? Agosto Y de repente por ahí llegó otro Y dijo No, es que yo también quiero mi mes ¿Y cómo te llamas? Juliano Y te vieron un mes llamado Julio Es que tremendo Y entonces todo esto lo hicieron con el fin De darle fecha a la época en la que estamos Porque en la antigua Roma En la antigua Grecia Se regían ellos por medio de un calendario pagano Que tenía que ver con las fechas Que había invadido la batalla de Troya Pues para que me pueda entender Si usted sabe algo de historia Me estará entendiendo Si no, no se preocupe No voy a profundizar en esto Entonces, dice, gloria a Dios Entonces, esto lo hace el Papa para decir Más o menos Cuántos Papas han surgido Desde que murió O desde el primer Papa Que según la Iglesia Católica Romana Es Pedro Entonces, a ver, Pedro tuvo tantos años en el Papado Ok, vamos Desde allá para acá son 20 años Después de Pedro estuvo fulano O estuvo 40 años Y así sacaron cuentas, cuentas Y se dan cuenta Que ya estaban en el año 1500 y algo No, estamos en el año 1500, 1200 Pero hay un Papa que reinó como Que nada más estuvo en el Papado como dos años No, dos años no vale No lo anotes Entonces nuestro calendario tiene un error Aproximado de 60, 70 años Esto que tiene que ver Se supone Que las constelaciones Las constelaciones zodiacales Vienen por medio del paganismo Vienen por medio de la observación de las estrellas Porque cada signo zodiacal Tiene su simbolismo O tiene su plano Su plano, por así decirlo Astronómico Dentro del firmamento Es decir, está la galaxia de Orión Está la galaxia de Andrómeda Está el círculo de fulano De sultano Y resulta que le encontraron Por ahí varias piezas a uno Y dijeron Ah, este es el signo de Pisces Este es el signo de Tauro Porque se ve acá como un Una mandíbula y unos cuernos Ah, este es el de Leo Porque es un león Leo Entonces La gente se da cuenta Los signos zodiacales No coinciden con el calendario actual Libra Libra, pues Libra la libra ¿No? Resulta que por ejemplo Yo recuerdo Que dentro del calendario zodiacal En el cual Antes Yo me guiaba Yo nací un 19 de abril Yo más o menos soy De Aries Que es más o menos Entre el veintitantos de marzo Y el veinte creo de abril Entonces Yo soy Aries Entonces ¿Por qué empieza a mitad de mes Y termina a mitad del siguiente mes? Porque antes Ese era el calendario Que utilizaban Pueblos paganos Para poder regirse en su tiempo Y entonces Nos damos cuenta Que es cuando termina Cierto ciclo En las estrellas Actualmente Eso se utiliza Para la ciencia Pero en la antigüedad Que es A lo que vamos Y vamos entrando bien Directamente al tema Porque podemos decir Mi nacimiento Está dentro del signo Dentro del signo Zodiacal De acuario ¿No? De Géminis Ah ok Pues que bueno ¿No? Resulta que No tiene mucho que ver Pero el ser humano Nosotros empezamos Que no haya nadie Que practique la adivinación Que no haya divino Ni encantador Que tampoco haya nadie Que consulte a las estrellas Entonces Nos damos cuenta Que el hecho de decir Mi signo Zodiacal Es tal Ya estamos participando De cierta manera De nuestra antigua De nuestra antigua vida Porque muchos se sienten orgullosos Por ser ¿Qué signo? Por ser libre Yo soy libre Por ser Pisis No soy Que soy pisis Porque soy ¿Qué signo? Soy acá ¿Quién sabe? ¿Libra? Yo soy el mejor De todos los signos Ahí está Ahí está Ahí está El mejor de todos los signos Leo ¿No? Nos damos cuenta Hermanitas ¿Recuerda cuál es su signo? ¿No? Cáncer ¿No? Bueno Está bien Porque mira Al final de cuentas Nos damos cuenta Es lo que les quería dar Es para que pueda usted Ver el ejemplo De cómo influye Lo que es De cierta manera Un signo zodiacal Para sentirnos Superiores Inferiores O respaldar mi carácter Por ejemplo Ahí me decían No es que los Aries Yo soy Aries No es que los Aries Son súper enojones Son retramposos Son aquí Son allá Y yo me encontraba En la calle Con alguien que era Aries O alguien en la escuela También era Aries Así como Entonces vamos a chocar ¿No? Me encontraba Y de repente dice No es que tu signo No es compatible Con tal signo ¿No? Y resulta que con otros signos Tú chocas Y resulta que en la familia Tu hermano También es parte Del signo Con el que chocas Y tienes un problema Con él Y dice No, no Es que él es Él es Géminis Y yo soy Acuario ¿No? Entonces nos damos cuenta Que en sí No podemos guiar Nuestra vida Por medio de acciones Que hacemos Respaldadas por Seamos sinceros Por adivinación Y de cierta manera Consultas astrológicas Que todo eso Tiene que ver Con la magia Y la magia Ya sea magia blanca O magia negra No le agrada al señor Que el ser humano Practique la magia Porque son terrenos Totalmente desconocidos Para el ser humano Y aunque fueran conocidos Ninguna magia Es tan poderosa Tan pero tan poderosa Como la presencia De nuestro rey Nuestra La presencia De nuestro rey De nuestro señor Supera por mucho Cualquier magia Poderosa Llámese magia blanca O magia Negra Y hermano Todo eso existe Todo eso existe La prueba está En que usted va Hay muchas casas Donde le den Como que el tarot La suerte Y usted va Bueno yo nunca fui Pero me llevan a platicar Los hermanos Hermanas Que alguna vez fueron Usted iba Y pagaba un dinero En ese tiempo Decían Que le curaron Desde 300 Hasta 2000 pesos Por decirle Ah sabes que Es que te hicieron mal de ojo Tu carta O tu signo zodiacal Dice Que este mes Vas a tener abundancia Entonces Y nos damos cuenta Que la gente Paga Para querer saber Un poco De su De su futuro De su vida De lo desconocido Y entonces Volvemos a lo mismo Pagábamos dinero Y en ese momento Era como de que Ah es que me está Que quiero saber Si mi esposa Me es fiel O me es infiel Que signo es su esposa No pues ella Nació tal fecha Y lo checa Es que ella es escorpio Si los escorpiones Son re infieles Este no Mire hágale esto Esto acá Allá Y hasta meten De cierta manera Parte de la palabra De Dios Rézase cinco padres Nuestros Y con esto Y con esto Y con una prenda De ella Y con una rosa No se que tanta cosa Y va a ver Que lo va a traer Y entonces Y cuanto va a ser Si una por nomás Demo 800 pesos Y uno dice Ah que bueno Que barato 800 pesos Acá Chuchu Y entonces resulta Que cuando venimos Al señor Y nos dicen Hermanos Hay que ofrendar Eh Cuantos quieren cooperar De a No se Digan una cantidad De a 100 pesos Para comprar Por ejemplo Lo que les decía No Eh La esta Para la Para la tele El soporte Cuesta entre 400 Y 500 pesos Vas a cooperarnos De a 100 pesos Por persona Para comprarlo Y tenerlo Hermanos Quienes quieren apoyar Con 100 pesos Y dicen No no hay dinero Pero nos damos cuenta Que en el pasado Gastábamos En cosas Totalmente Innecesarias Con esto no quiero decirle Venga y de su dinero No 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 Sino le estoy dando Un ejemplo Amén Ahora El señor Sigue respaldando En Isaías En su capítulo 47 Acerca de estos consultadores De estrellas Hablando acerca De que las estrellas Si nos pueden decir cosas De hecho es Deuteronomio 18 De hecho también utilizamos Deuteronomio 18 Cuando predique acerca Del día de muertos Isaías En su capítulo 47 Versículo 11 Habla acerca A Dios De los que consultan A los astros De los que consultan A las estrellas De los que quieren Saber su futuro Y Seamos sinceros Satanás Las fuerzas malignas ¿Pueden saber El futuro de usted? También No No pueden saberlo El único Que conoce El presente El pasado Y el futuro Es Exactamente Solamente Dios Exactamente Ahí va el truco Ahí va el detalle Primero Satanás O las fuerzas del mal Son Sumamente astutos Astutas Que el señor Lo reprenda ¿Por qué? Yo puedo decirle Cosas totalmente Lógicas A usted Y decirle Présteme su mano Voy a leerle La mano Ah ok Aquí dice que vas a tener Tres hijos Y empezó a decir Y la gente Automáticamente Se lo empieza a creer Y dice Mira Si tú te das cuenta Aquí tienes una línea De la vida en las manos Y si tienes La La M bien formadita Significa que vas a tener Larga vida Si tienes una línea De acá más corta Significa que vas a morir Joven Que vas a morir En un accidente Que vas a morir Atropellado Tanto simbolismo Etcétera Ahora ¿Puede atinarle? Sí ¿Por qué? Porque Por eso se llama Adivinación Porque estoy Adivinando Es como si yo le dijera Hermanos Voy a pensar Número del 1 al 10 Y quiero que me lo adivinen Pero no se vale Repetir número ¿Qué número estoy pensando? No 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 12 Del 1 al 10 Mamá Rosita 9 No ya dijeron 9 5 No ya dijeron 5 10 1 1 2 3 4 Ah sí ¿Vieron? Sabe el futuro Sabe el futuro ¿Cómo le hizo para saber el futuro? Descartando Exactamente Descartando Yo puedo ver En sus facciones Y me doy cuenta Cuando la persona Viene muy contenta Y digo Bueno Parece que últimamente La suerte te ha favorecido Ay santo Parece que últimamente Los astros están favorecidos Y las cartas dicen Que te ha ido bien Vean nomás Cómo empiezan a manejar la mente La conciencia del ser humano Con un propósito ¿Cuál? Engañarle Primero Lo primero Lo primero que quieren es Engañarle Que usted no crea El evangelio Es lo primero Porque si usted dice No Es que me dijo Que me iba a pasar esto ¿Y qué cree? Me pasó Me pasó Entonces Eso es lo primero Y lo segundo Lo primero que le quieren sacar Es su fe En el evangelio Y segundo O sea De los creyentes Y los no creyentes Y lo segundo Que quieren sacarle Es la Plata El dinero Y ahí si la gente No 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 se enoja No dice Ah son unos dividores Nosotros que vivimos Por fe En el evangelio Tratamos de vivir por fe Y que cuesta mucho trabajo Si decimos Hermanos Los diezmos son para mi Cualquier persona Que piense mal Va a decir No No El pastor es un dividor Que se ponga a trabajar Nomás viene a sacarle Dinero a la gente Tocamos un tema Referente al dinero Y luego Ya va a hablar del dinero Y lo cual Lo cual nos damos cuenta Como nosotros Solamente vemos Lo que queremos Ver Y pensamos Lo que queremos pensar Conforme a nuestra Conveniencia Ahora Nuevamente Mi esposita adivinó El número Que yo estaba pensando Lo adivinó Si Sabías el número Que estaba yo pensando No Pero que fue Adivinó Entonces Que hacen Ven los astros Y realmente los astros Pueden decirle algo Pero aquellas personas Que pueden decir Que si realmente Pueden saber algo Estamos hablando Del conocimiento celestial Que solamente fue revelado Por medio de Dios A los vigilantes Los cuales Cayeron en pecado En Génesis capítulo 6 Y procuraron los nefilim Todos ellos Les mostraron Todo Ese Escalón perdido Dentro de la evolución humana Es eso El conocimiento Que trajeron Los vigilantes A este mundo Por causa de lo cual La civilización Avanzó mucho Pero es un tema Que actualmente No le voy a hablar De los vigilantes Ni de las ciencias celestiales Que vinieron del mundo No, no Es que me desvío ¿Verdad? Entonces sigamos hablando Acerca de los astros Nos damos cuenta Que el conocimiento De las estrellas De los astros No es un conocimiento actual Si usted se pone A investigar Resulta que los egipcios Veían mucho Las estrellas Y sabían Que algo Dependía de las estrellas Porque Dios Por algo Puso a las estrellas En ese orden Dios No es Ningún ignorante Todo lo contrario Es el más sabio De todos Y por algo Sabe Porque hace Lo que hace Nomás para que Le ponga un ejemplo La luna Cuando está en luna llena Dice que no puede Acercarse al mar Porque El nivel del mar Sube ¿No? ¿Por qué sube El nivel del mar? Si lo viéramos Actualmente Ya la ciencia Nos dice ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el magnetismo La gravedad De la luna Choca con el de la tierra Y hace que El mar sedense Suba la marea Entonces sube la marea Pero en la antigüedad No está bien No está bien en eso Entonces ¿Qué pasaba? ¿Qué decían? Ah, lo que pasa Es que El dios de la luna El dios de no sé qué Está invocando Los mares Y está multiplicando Las aguas Para hundirnos ¿No? Que es lo que pasaba Con el río Nilo Entonces Veían las estrellas Y trataban de Adivinar De predecir O de saber el Futuro Si constantemente Había sequía ¿Qué es lo que iban a decir Los En ese tiempo Hechiceros o adivinos? Ya no tarda Va a llover Y el día que llovía Así tardaban 10 años ¿Qué creen que iban a decir Los adivinos? Se los dije Les dije que iba A llover Pero no nos dijiste ¿Cuándo? ¿Pero llovió o no llovió? No, pues si no Tienes razón Llovió Perdónanos Y la gente Como no sabía Del evangelio No sabía Como estas son cosas Que no sabemos Por naturaleza Son cosas Podemos decirlo Totalmente Ocultas Que poco a poco El ser humano Ha querido como El ser humano Poco a poco Ha querido como Que saber un poquito Más y todo eso Pero Volvemos a lo mismo Los hechiceros Sabían No, no sabían Podían tener poder Podían tener poder Porque Dios Ha permitido Que de cierta manera Satanás Los demonios Las fuerzas malignas Tengan cierto poder Y la misma Biblia lo dice Se le fue entregado poder Para Engañar A los reyes A los principados A los gobernantes De todas las naciones Lo dice ahí en Apocalipsis Y entonces De cierta manera Ese poder espiritual Entre comillas Lo han adquirido Se los han enseñado A otras personas Y como saben cosas Que los demás no saben Eso los hace sentirse Exactamente Sentirse Superiores Entonces lo vamos a saber ¿Satanás sabe el futuro? Uno no sabe el futuro Adivina Descartando Y decirle Sabes que yo veo que Actualmente tú tienes una carga ¿La adiviné o no la adiviné? Sí Porque todos tenemos Cargas Pero como no pensamos En los problemas de los demás Creemos que esto solamente Me pasa a A mí Porque yo soy el que está buscando La solución Voy y me hablan algo Que parece que solamente Aparentemente me pasa a mí Pero todo lo que nos sucede Créanlo o no Pero todo lo que nos sucede No solamente Te pasa a ti Si no le pasan A más personas De las que te imaginas Has tenido problemas económicos Si Si no los tuviera no vendría Ah mira Pasa esto Lo otro Te va a llegar una enfermedad Y la mente Hermanos Hermanas La mente que Dios nos ha dado Es tan poderosa Nos ha dado el Señor Un poder por naturaleza Semejante Semejantes a mí Imagíname Que si nuestra mente Nosotros creemos Que nos vamos a enfermar ¿Qué cree que pasa? Nos enfermamos Automáticamente Nuestro cuerpo Baja las defensas Porque dices Es que no tengo nada No tengo que tener cuidado Porque me va a ir mal Y en el primer tropiezo En la primera Podemos decir En la primera oportunidad Que no le salgan las cosas Va a creer Lo que le dijeron Y es Si es que me lo dijo Me dijo el chamán Me dijo el adivino Me dijo el brujo Me dijo que me iba a pasar esto ¿Y qué creen? Y me pasó ¿Sabía el chamán El brujo esto? No, no lo sabía Las estrellas No se lo revelaron Sino Que simplemente Descartó opciones Y pasó Es como si yo les dijera Hermanas El Espíritu Santo En esta noche Y créanme Que también pasa en las iglesias Ahorita les voy a platicar Una anécdota Que me pasó hace años Dije hermanos Hermanas Esta noche El Espíritu Santo Me dice Que esta semana Alguien se va a caer Alguien se va Y no digo Quien se va a caer Alguien se va a caer O se va a tropezar Y como generalizo Ya usted automáticamente Se va con esta idea A su casa Va al trabajo Y de repente Usted se tropieza Ay me tropecé Yo simplemente Me tropiezo Varias veces en la semana Ay me tropecé Me doblé el pie Y llega a los ocho días Llega el siguiente servicio Y si hermanos Se acuerdan Que hace una semana Profeticé esto Si Quien se cayó hermano Y nunca va a faltar El que diga Pastor Apóstol Profeta Paso Esa palabra Esa palabra era para Para mi Y entonces Se engañan a la gente Haciéndole creer Que saben el futuro Pero no No saben el futuro Y entonces la gente Para que Para que tengan fe en el hombre Y no fe en En Dios Y eso es bien sutil Y les ruego Tengamos mucho cuidado Con este tipo de situaciones En las iglesias Ahora Sigo repitiéndole Sigo le diciéndole Esta es una manera En la que puede Adivinarse el futuro La otra manera Que tiene Satanás Las fuerzas del mal Las potestades Los principados Es la siguiente Y no es adivinando Sino es Provocando su Futuro Influyendo Para que usted vaya Por el camino Que yo quiero que Vaya Ejemplo Si yo constantemente Yo puedo hacer esto Le digo porque Esto lo aprendí Antes de conocer El Señor Por ahí Estudié unos cursos De magia De magia Y los aprendí De hecho Le he enseñado A mi esposita De verdad Algunos Y este Y entonces Lo que hace el mago Juega con la mente De la persona Pero yo lo utilizo Nada más como Como entretenimiento Nunca lo utilice Para engañar Me entra en la mente De la persona Para hacerle Crea a la persona Que crea a la persona Lo que va a Suceder Ejemplo Ahí le doy un ejemplo Y se lo va a poner Bien fácil Mire Me van a contestar Pero rápido Ok ¿Cuántos Se van a sumar aquí? Sí Adelante la mano Uno Dos Listo Con ustedes dos Hermano Fili Hermanita Chavelita Van a repetir Van a decirme El resultado Pero así Rápido Amén Uno más uno Dos más dos Cuatro más cuatro Ocho más ocho Díganme una fruta Una verdura Lo primero que viene A la mente ¿Por qué no vino Ninguna verdura? ¿Por qué no se les ocurrió Ninguna verdura? Si lo primero que dije fue Verdura ¿Por qué? Porque les di la opción De la fruta Y en la mente Lo primero Que va a pensar Es lo más cercano Lo más fácil De recordar Un melón Porque grande La fresa Porque roja ¿Cuántos frutos Son rojos? Es como si le dijera Le voy a pedir De favor Que no piense En un pingüino Color amarillo ¿Y qué cree? Ya piensa En el pingüino Color amarillo Y le voy a hacer una pregunta ¿Existen los pingüinos amarillos? No Pero yo ya me metí En su mente Y ya hice Que usted creyera Pensara En algo que yo Quería que usted Pensara Así es como Actúa el enemigo Los engañadores Los adivinos Los Sirvientes De la hechicería De la brujería Porque le dicen ¿Sabe qué? Le voy a decir Algo concreto Para que vea Que no le engaño Esta semana Usted va a tener Un encuentro Con alguien Que usted quiere mucho Y es muy cercano Y que no ha visto En muchos años ¿No? Y de repente Satanás Ya que es el mundo De Satanás El mundo espiritual Va a influir A fulanito Que no ha visto En tanto tiempo Y le va a decir Siempre compras aquí ¿Por qué no te vas a comprar A San Gregorio? Y viene a San Gregorio Y se lo encuentra ¿Sabía el futuro? No ¿Qué hizo? Movió las piezas Necesarias Para que un hecho Imposible Se volviera Posible Pero volvemos A lo mismo Si no funciona Con él Funciona con Es como si yo le dijera ¿Qué cree? Se va a mojar El día de mañana Mamá Rosita Dios me dice Que se va a mojar El día de mañana Tenga mucho cuidado Porque se puede enfermar Y el día de mañana Y el día de mañana Agarro Y estoy así Y veo que En la primera oportunidad Que tenga Que vea que mamá Rosita Está lavando ¿Qué cree que voy a llegar? Voy a hacer O voy a hacer Que ya sea el tío Rami Que mi esposita Que mi mamá no Necesarias Para que se hiciera Un hecho imposible Posible Y ahí es donde Nos damos cuenta De la veracidad Del evangelio Dios no adivina El futuro Dios No te va A crear situaciones Para que Se vuelvan Como les digo Tratar de engañar A la gente Sino que Dios Sabe lo que va a pasar Un hecho Improbable Totalmente Las profecías Del antiguo testamento Se cumplieron Mire Al pie de la letra Decía que una virgen Iba a concebir ¿No? Iba a dar a luz A un niño Una virgen Se cumplió O no se cumplió Y que el niño Iba a nacer en Belém Se cumplió O no se cumplió Y que iba a ser Descendiente de De David Se cumplió O no se cumplió Y aparte Que lo iban a Perseguir Se cumplió O no se cumplió Y aparte Y que iba a ser Y se cumplió Todo al pie De la letra Y que iba a morir Y que lo iban a vender Hasta decía ¿Por cuánto Lo iban a vender? Hasta decía En el antiguo testamento Decía ¿Dónde le iban a hacer Las heridas? Zacarías Me dice Que le iban a hacer Las heridas En las manos ¿Dónde le pusieron Los clavos a Jesús? En las manos Dice Y mirarán Al que traspasaron ¿A quién traspasaron? Decía el salmista Ni un hueso Quebrarás de él ¿Cuántos huesos Rompieron de Jesús? Ninguno Y al tercer día Resucitará Se levantó Porque no iba a dejar A su santo En la corrupción Decía también Uno de los salmos ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió Joel decía Y entonces derramaré Y enviaré Mi Espíritu Santo Y toda la gente Profetizarán Y los jóvenes Tendrán visiones Y los ancianos Profetizarán ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué probabilidades había De que se cumpliera todo eso? No había probabilidades O sea Estamos hablando Es como si yo le dijera Hermana ¿Qué cree? Se me perdió mi alfiler Pues dijera Ay mira hermano ¿Me ayuda a buscarla? Si ¿Dónde lo perdió? Yo le dijera Pues acá en el centro De Xochimilco En el mercado ¿Usted qué me diría? No hermano De aquí a que lo encuentre Mejor déjelo Por perdido ¿Pero qué cree? ¿Qué cree? Dios Dios no es así Dios le diría ¿Sabes qué? Perdió un alfiler Ah sí ¿Dónde? En el mercado de San Luis En la segunda sección En el puesto 4 Al lado del queso blanco Abajo del mantelito Ahí vas a encontrar Dos alfileres Uno con punta azul Y uno con punta verde Agarra de punta verde ¿Son datos específicos? Así es Dios Datos totalmente Únicos Y específicos Porque vuelvo a repetirle El enemigo La maldad Es muy astuta Y aquellos que practican eso Que tiene que ver Que fue con lo que empezamos Con los horóscopos Porque los horóscopos Se utilizan Para darle a atender A la gente Su futuro Para darle a entender A la gente Que hoy le va a ir bien Que mañana le va a ir mal Que va a tener abundancia De dinero Que va a tener Una sorpresa muy especial Que se cuide De las enfermedades Que su número De la suerte Es el 4 El 5 El 9 El 8 Y resulta Que me compro Algo O que me encontré Me dice No es que tu número De la suerte Es el 8 Y entonces No sé Chavalita No acabo de vender plantas Vendo una planta Y me dan de cambio 8 pesos Y digo Me lo dijo mi horóscopo Me lo dijo mi horóscopo Que mi número De la suerte Era él La gente se conoce Y lo primero Que preguntan Es que si no eres No pues Por qué Es que pasa a ver No soy Soy ario Soy tal Por qué No pues es que soy cáncer No nos vamos a llevar bien Soy Leo No nos vamos a llevar bien Entonces resulta Que a todos aquellos Que lo hacen Dios les tiene Un resultado Y nuestra oración Tiene que ir enfocada A que la gente Que lo practica Y que todavía vive Por el horóscopo Que ya no lo vivan Porque si no Van a tener este maicido Y que si usted Es una persona Que ya conoce El evangelio Que ya creyó en Jesús Que ya confesó a Cristo Que lee la Biblia Y que ora No puede depender De su horóscopo Puede No sé Leerlo Y en el periódico Vienes atrás Y lo lees Ah bueno Como leer cualquier cosa Pero si usted Se deja influenciar Por el horóscopo Para que de su horóscopo Dependa su día Dependa su semana Dependa su mes Dependa algo De usted Por medio del horóscopo Usted ya no está Teniendo libertad Usted se está viendo Esclavo o esclava De lo que otra persona Quiere que usted Haga Entonces Que es lo que le espera A todos aquellos Que todavía viven Por el horóscopo Y que andan viendo Cuál es su número De la suerte Su color de la suerte Isaías capítulo 47 Versículo 11 Dice así Vendrá sobre ti Un mal Cuyo origen Desconoces Caerá sobre ti Un quebrantamiento Que no podrás remediar Te sobrevendrá Una destrucción Desconocida Pero tú Sigue con tus hechizos Con tus encantamientos A los que tanto tiempo Has dedicado Desde tu juventud Tal vez puedas Mejorarte Tal vez puedas Fortalecerte Tanto tiempo Has dedicado A tus muchas Conspiraciones Que se presentan Ahora Esos que contemplan Los cielos Esos que observan Las estrellas Que te defiendan Esos que cuentan Los meses Que pronostiquen Ahora lo que te va A sobrevenir Vean nomás Dios directamente Diciéndoles ¿Sabes qué? A ver A ver si es cierto En aquel día En el día que venga En el día que te venga Prueba Que te venga Lucha Que te venga Dificultad El día que te venga Tribulación No vengas conmigo Ve con ellos Ve con las estrellas Ve con ellos A ver que te digan Que te dicen las estrellas De tu vida Cómo puedes salir del agujero Cómo necesitas Qué necesitas hacer Para tener fortaleza Te sientes solo No te sientas solo En vez de venir conmigo Ve con el hechicero Ve con el astrónomo Que te digan Que dice tu signo zodiacal A ver si es cierto Que las estrellas Te van a defender A ver si es cierto Que tu constelación Va a decirse Yo me pongo Para que no le pase nada A Rosa A Isabel A otra Isabel A Filia A Rani A Diego A ver si A ver que vayan ellos Dios decía También les dice A ver Yo quiero ver Quiero ver Que sea cierto Que se cumpla Lo que tanto Les dicen Aquellos que consultan Las estrellas Y que constantemente Están viendo el El cielo Porque esto es algo Tan Tan fuerte Hermanos Hermanas Que hasta hay tiendas Hay negocios Que tienen el nombre Géminis Tlapalería Tauro No sé Cafetería Leo Hasta hay Niños Niñas Que les ponen Ese nombre Como se llama Tu hijo Ah si llama Leo Como se llama Tu hija Géminis Entonces nos damos cuenta Que es algo Tan fuerte Y no solamente Pasa este lado Pasa en todos lados Si usted va a China En China No le van a manejar El signo zodiacal Le van a manejar El signo Zodiacal Chino Y resulta que en el chino A ver que signo es usted Que son perros Gatos A ver cuantos perros hay aquí No nadie No nadie Cuantos gatos hay aquí No nadie Resulta que Vemos en el signo zodiacal No sé Del hermano Phil Y resulta que es una rana Van a decir No pues Exactamente No este la rana Significa Exactamente El año nuevo chino Es diferente época Pero ellos también Dependen de cierta manera Sus signos Zodiacal es chino O sus signos chinos También dependen De la contemplación De las estrellas Entonces nuevamente Volvemos a lo mismo En algún momento Dios les dijo a Moisés ¿Saben qué? Los del primer mes Son signo Rata Los del segundo mes Son signo zapato Los del tercer mes Son signo Signo lirio Dijo eso nuestro Dios Porque a Dios No le interesaba Que usted supiera Qué signo es Dios no quiere Que usted ande Nomás viendo las estrellas Y dice Ah se movió Mi signo Mira nada más Si me va a ir bien Mañana No no me va a ir bien Mañana no No Dios utiliza El cielo de estrellas Para sus señales Que nosotros Podemos observar Para darnos cuenta Qué tan cercano Está el día Del Señor El día En el que Dios Vendrá nuevamente Porque dice Ustedes Observan el cielo Y saben Que va a llover O si no va a llover Saben Si va a hacer frío Si no va a hacer frío Ustedes miran Las estaciones del año Y dicen Ya estamos en otoño Porque están cayendo Las hojas Estamos en invierno Como sabes Que estamos en invierno Porque hace frío Ah estamos en verano Como sabes Que estamos en verano Por el calor Estamos en primavera Como sabes Que estamos en verano Porque hay hartas flores Todo está verde Están floreciendo Los arbolitos Las ramas Hasta donde no deben De nacer hierba Nace hierba Todo eso dice Si ustedes se dan cuenta De eso Por favor Miren Miren las señales De cuando el tiempo Este Cerca Así como el viento Sopla Y tira los higos Sacudidos Por el vendaval Que el vendaval Es un viento fuerte También miren ustedes No vaya a ser Que los agarren Sorprendidos Y llegue el viento Del señor Y miren Se hagan así Y todos sus frutos Se caiga Todo su fruto Sino que se afiancen Y digan Que dijeron Que me va a ir Porque soy Leo No va a ir mal Mi suerte No la decían Las estrellas Ni los cielos Dice por ahí Uno de los salmos Tú sustentas Mi suerte Dios Hermano Pero no existe La suerte La suerte De acuerdo A la palabra De Dios La suerte Es Dios Ayudándote Para Alguna situación Difícil Lo compli Cada que no veas salida Eso es lo que nosotros Le llamamos suerte Nuestra vida movida Por Dios Hoy día no es suerte Si no decimos Fue la voluntad De Dios Que tuve suerte Vendimos 100 pesos No, no ¿Cuál suerte? Dios te bendijo Con 100 pesos ¿Para qué te enojas? ¿Pudiste haber no vendido nada? No, pues que no vendí nada Mejor Porque a lo mejor vendes Y en vez de guardarlo Te lo gastas Entonces Este tema de los horóscopos Es muy importante ¿Para qué? Para que Podamos entender Saber Que No estamos No estamos jugando Al decir Ah, soy Leo Soy Acuario Gemini Libra Hablé No, no, no Eso es importante Porque si Dios lo menciona Si Dios hace hincapié Es porque es import Tante Y dice literal ¿Saben qué? No pongan atención Aquellos que consultan Las estrellas Aquellos que se la pasan Observando el cielo No No presten atención Mejor en vez de concentrarse Y que diga A ver ¿Qué dice Saddam Hussein? No, ¿cómo se llama? Bueno, no sé En vez de que presten atención Para que veamos A ver qué dice Madame Fulana de tal Que ve los signos Y que te dice Cómo te va a ir el día de hoy En vez de que dediques Ahí diez minutos Escuchando tu signo Mejor leete un versículo De la Biblia Que te va a edificar Te va a ayudar Te va a proveer espiritualmente Y te va a dar armas Para tu Vida Te va a dar armas Para cuando salgas a la calle Y te digan ¿Qué signo eres? Tú le digas No, pues ni idea No sé ni qué signo O sea No, cómo no sabes Ni qué signo eres No, no sé Qué signo soy Pero lo que sí sé Es que todo Me es lícito Pero no todo Me edifica Es que tremenda contestación ¿De qué estás hablando? No, no es nada Tú nomás quédate con eso Todo me es lícito Pero no todo Me edifica Que el día que le pregunten Oye, tú constantemente Dices eso Pues qué significa ¿Sabes qué significa qué? Viene en la Biblia En la Biblia Sí, viene en la Biblia Viene en la Biblia Y te recomiendo Que si puedes Algún día Léela Te va a ayudar más Que lees la Biblia A que estés viendo Ahí los signos zodiacales Usted en serio Vea los recortes Si usted es de las personas Que guarda periódicos Vea los signos zodiacales De hace 10 años De hace 5 De hace 3 Y se repite lo mismo Es Lo mismo Decía que mi novena La suerte en el 2011 Iba a ser el 4 Y hoy también Pero ayer no Ayer fue el 8 Bueno, a ver Decídete, amigo ¿8, 4 o qué? Y tengamos mucho cuidado A que todo Siempre que vayamos A cualquier lugar Digamos Señor No voy solo Voy contigo Porque aún En las iglesias Siervos de Satanás No, con esto no quiero decir Que todos los pastores No, no, no La Biblia lo dice Siervos de Satanás El Espíritu del Anticristo Se va a ver en las iglesias Para engañar A la gente Y que crean La mentira Nuevamente Hace tiempo Le dije Que quería poner este ejemplo Hace tiempo Una vez Me invitaron A un congreso De líderes Fui con un hermano Un joven De la iglesia Diego Vente Vamos A congreso No, es que no quiere No, vamos Y fuimos hasta allá Por Metro Zapata Se ubica en Metro Zapata Y fuimos allá Pues estaba grande el lugar Y resulta Que llegó Un profeta Un profeta Que venía de Houston ¿Sabes dónde está Houston? Está en Texas Y el profeta No hablaba Ni pío de español Oh, guay Como así Y tenía su intérprete Y de repente Dice Oh, voy a orar Por todos aquí Y estaba orando Y de repente Empezó a moverse Dice Silencio, silencio Silence, silence The gods Y en ese momento Como que habló español Dice Aquí hay un Carlos Un Carlos Que está enfermo ¿Dónde está Carlos? Y los que estábamos ahí Así como de que ¿Te llamas Carlos? No, no ¿Tú te llamas? No, no me llamo Carlos Por ahí apareció un Carlos ¿No? Me llamo Carlos Oh, Carlos Dios dice tú Tener una enfermedad Dice No, yo estoy bien Algo que diga No era Carlos Era David ¿Hay algún David? Ah, sí, yo Yo soy David ¿Tienes problema En tu casa? Sí, sí Tengo problema Profeta Yo voy a orar por ti Voy a orar por ti Para que tus problemas No grandes Muchos ganan Amén, amén Y empezó el profeta Orar en inglés Y le dije al hermano Oye, y Carlos ¿Qué pasa con Carlos? Pues creo que Ni vino tú Ya, caray Dije, bueno Si es un profeta Del Señor En ese momento El Espíritu Me hacía entender A mí ¿Sabes qué? Si es de Dios Él Te va a hablar Directamente Algo concreto Y de repente dijo Come on El Espíritu dice En ese momento Tú que tienes cáncer Veo una M ¿Hay alguien con una M Que tenga cáncer aquí? ¿Y qué cree? Nadie Bueno, ¿Quién tiene cáncer aquí? Y por ahí una mamá Yo, yo, amén Profeta, yo Así dígame Su nombre Comienza con M No, no Me llamo Julia Bueno, ¿Cómo se apellida? No, pues me apellido Julia Martí Ah, M Martínez Come on Come on Let's go Voy a orar por usted Y oró también por Julia Pues ahí estuvo ¿Sabes qué? Mejor vámonos Mejor vámonos Nos salimos Y nos detuvieron los hermanos Hermanos ¿Por qué se van? La unción Está el profeta profetizando Le dije No, pues es que Yo vengo con un problema de riñón Y no me ha dicho nada Dice No vaya Ahorita el profeta le va a decir Nos vamos a sentarnos Nos sentamos hasta atrás Y yo creo que le Porque se acercaron con el profeta Y oye Al intérprete Oye, ¿Qué cree? Oye, come on Aquí hay alguien con problema de riñón Problema de riñón ¿Y qué cree? Yo dije Y los hermanos Yo volteé a ver a los hermanos Y los hermanos ¿Qué? Me hacen Voltean y me hacen Pase hermano Pase Y yo no Pero es que No me duele el riñón Que si fuera profeta Si fuera alguien realmente De parte de Dios O sea, no O sea, va a hacer lo que le diga el riñón O sea, yo lo dije Porque me quería salir Los hermanos no me dejaron salir Le dije Profeta Quiero que oigan Porque tiene riñón Alguien con problema de riñón Y los hermanos Pase Y yo paso Digo Profeta Yo quiero hablar con usted I don't know Speak Spanish Speak English No, yo no hablo inglés El intérprete Oiga, dígale que yo tengo problema de riñón Yo vengo con otro problema Dice ¿Cuál es tu problema? Digo No, no Es que Pues que me diga el profeta Y como que ya me empezaron a ver mal ¿No? Entonces, este Bueno, ahorita Ahorita voy a probar por ti Y ya O sea, nos pasimos para atrás No pasamos Se acabó todo el evento El profeta bajó Y todos aplaudiéndole Y por ahí el intérprete Vamos a dar un aplauso al profeta Vamos a darle para el siervo del señor Que ¿A cuánto sanó en esta noche? Y todo por ahí Amén, amén Hermano, usted que tenga cáncer La sanó el señor Sí, amén Yo por fe ya soy sana Y sabe el profeta Y la gente No, sin señor Y la gente se acercaba con él Queriendo tocarlo Y él dijo No, no, come on Eat the water O sea, denle un poco de agua ¿No? Y por ahí se sienta el profeta Y dice Oh, no, come on Let's go Y se acercan los hermanos Y le dice Eh, profeta Pues aquí está La bendición que le prometió Uno trata de observar ¿No? Y le dieron un sobre Con hartos billetitos Y después le pregunté A uno de los que estaban ahí Oye, o sea Es una ofrenda profeta Dicen No, es que el porvenir Nos cobró ¿Y cuánto les cobró? Dicen No, pues nos cobró Cerca de unos 3 mil 4 mil dólares Dije Tanto Tanto Dice Sí, pero es que sí valió la pena Vino mucha gente Y muchos fueron sanados Dije Ah, pues Pues está bien, ¿no? Y me dice el hermano Y su riñón Digo No, está bien, hermano Ya me sanó Casi, casi Y no, no le dije eso O sea, no, o sea Yo sabía que no Entonces, por eso Ahí fue donde me di cuenta Dije Dios, qué tremenda Está la situación Porque Dije Yo, yo conozco Lo que dice las escrituras No me dejen ya tan fácil Pero si usted lo viera Mis hermanos Mis hermanas En ese evento En ese evento Yo le calculo Éramos unas 400 personas Y de las 400 personas Le aseguro que fácil 300 personas Estaban totalmente convencidas De que el profeta de Dios Estaba diciéndola La verdad Que estaba profetizando Y que sabía el nombre De todos los que estábamos ahí Y que venía a conocer Y que sanó a la gente Y todo eso Y la verdad Por eso es que digo Tengamos Mucho Mucho cuidado Era un siervo satanás Mire, yo no quiero decir Era un siervo satanás A lo mejor en ese momento No fue Y siempre sí lo ha hecho ¿No? Pero no estoy hablando De ese momento Si realmente es un siervo Del Señor Y en ese momento Se jactó Señor, tenga misericordia Pero si no Señor, ayúdame a mí Pero por más que leo Las escrituras Yo no encuentro A un Dios inconstante A un Dios Que te la esté adivinando Y cómo te Aquí hay alguna María ¿Hay alguna María aquí? ¿No? ¿Se llama usted María? Yo sabía Que hubiera una María Dios me lo dijo No, pues no No Entonces Por eso digo Tengamos Mucho cuidado No nos dejemos guiar Por todo lo que escuchemos Sino que todo lo que veamos Pasémoslo por una lupa Que es la lupa De la palabra de De Dios Vea usted todo Véalo otra vez De los ojos del Señor Y diga Señor Esto es lo que es tu palabra Si Adelante No ¿Sabes qué? Hasta donde edifique Y no permitas Que nada Contamine tu cora Son Ya nos desviamos Un poquito del tema Vamos a orar Y vamos a darle Gracias al Señor Y le voy a pedir Que cierre sus ojos Y que oremos Amén Padre bendito Mi Dios Mi Señor Mi único Redentor Guía y Salvador A usted en esta preciosa noche Dios mío Venimos dándole la gloria Y la honra Venimos Rindiéndonos Ante usted Padre celestial Lo城 Es Amén Cuando Mañana Vamos a ver